La decisión de expresarse es totalmente válida, siempre y cuando se haga de manera pacífica y a través del diálogo. La decisión de expresarse es totalmente válida, siempre y cuando se haga de manera pacífica y a través del diálogo, siempre y cuando se haga de manera pacífica y a través del diálogo. La decisión de expresarse esnición de este diálogo. Oye mi hijo donde está? Mi hijo donde se los llevaron? Donde se los llevaron? Donde se los llevaron a mi hijo? El hijo donde esta? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Donde esta mi hijo? Donde esta mi hijo? Donde esta mi hijo? Dale a mi hijo! Ablele a Samuel!